Yo nada más quiero saber qué culpas estamos pagando. Tú, yo, mi mamá, todos. ¿Por qué tanto odia Gustavo? Me fue lo que hicimos mal. Entiendo. Tú mataste a Felipe. Es que tu locura me resulta tan simpática. La voy a extrañar. Esta va a ser mi versión de tu muerte. Tu locura es tan impredecible que te perdió por completo. Lograste escapar después del atentado que quisieron hacer en contra de mi familia. Viniste a este lugar arrepentida de todos tus pecados y por eso la culpa te obligó a colgarte en la casa donde te acostabas con tu amante. En el mismo lugar donde murió Felipe. Les voy a decir con mucha pena que llegué tarde. Incluso les voy a decir que cuando llegué, pensé que podía salvarte. Pero tú me rechazaste a patadas mientras yo te alzaba para que no lograras tu cometido. ¿Ah? Por eso están mis huellas en tu cuerpo. Mi amada esposa. Mi Teresa. ¿Sabes qué? Para mí va a ser un verdadero placer verte morir. Lo único que realmente siento y me duele es lo que va a sentir Verónica cuando encuentre tu cuerpo colgado. Se va a morir del dolor por tu culpa. Se va a morir del dolor por tu culpa. ¿Qué necesito? Desháganse de los uniformes, quémenlos o lo que quieras. No dejen restos. Y dile a tu gente que esté lista. Esto apenas empieza. ¡Mamá! 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 No se acerquen, no se acerquen, mi hijita. ¿Qué pasa, mamá? Ya, ya, tranquila. Tienes que bajar de ahí, mi amor. Tienes que bajar tranquila. Tranquila. Vamos a bajar los dos. Espera. Ya, tranquila. Mamacita, linda. No se acerquen, está muy mal. Mamá, te tienes que tranquilizar, mamá. Todo va a salir bien. Por favor, hablen una ambulancia. ¡Una ambulancia, por favor, Gustavo! Aquí adentro la señal no es buena. Hablen afuera, por favor. Yo me encargo de que no le pase nada. ¡Por favor! ¡Por favor! Ya, 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 mi amor. Ya, chiquita, ya. Eso me viene, mi perra, desgraciada. Tú le dices algo a Verónica y te juro que la mato frente a tus ojos. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Sabes que soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me entendiste? ¡No, no, no! Ya, por favor, chiquita, ya. Ya, ya, tranquila. Tranquila, vas a estar bien. Vas a estar bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Vas a estar bien, princesa! Tu hija y yo no te vamos a abandonar, chiquita. Ya, ya. Emilio, no estoy para bromas. No, no es ninguna broma. Entrégame tu placa y tu arma. ¿Qué? Sí, el secretario te destituyó. Me dijo que me quedara al mando mientras nombran a otro jefe de brigada. No entiendo nada, papá. No entiendo por qué hizo eso. Voy a acompañar a la cara. Mamacita, linda. ¿Cómo está, mi amor? Mal. Está mal, está mal porque pues toda la tensión a la que he estado sometida durante tanto tiempo le puede traer graves consecuencias, pero eso yo no lo sé. Eso me lo tiene que decir el doctor y por eso quiero ir con ella. Tranquila, tranquila, que vas a estar bien. Me voy a ir con ella. ¿Me sigues tú? Sí, sí, te sigo, bueno. Emilio. Luego te cuento. Voy al hospital San Jorge. Averígueme todo lo que puedas del director de ese hospital. Papá, ¿vienes conmigo? Claro que sí, mi hija. Claro. ¿Dónde te vas? A ver. Te voy. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, chale. Chale, mira. Yo, chale, yo, yo, yo insisto. Hay que llevar a la gente a otro lado. Hay que llevarla, hay que cambiarla. No, no, tarta. Los muchachos ya están avisados. No, pero si alguien, si algún extraño se acerca a casa de Celia, ellos los van a proteger. Pues sí, pero ¿y si llegan por helicóptero? ¿Cómo sabemos? Si llegan por helicóptero, ¿cómo nos vamos a parar? Nel Mateo, Nel, Nel, Nel. Yo, 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 insisto, hay que llevar a Celia, a Francisco y Nel, viene a otro lugar. ¿De verdad? Aguanta. Está llegando un mensaje, es de Elena, la gringuita de tacuadas de la reportera. Es de allá. Bueno, pues hay que esperar a que llegue Gustavo. No, y si es algo importante. Nel, Mateo, hay que verlo de una vez. Nel, Nel, Nel. Gustavo, te he estado tratando de localizar toda la noche, pero no he podido... ¿Por qué no está viendo el problema que tenemos? Síguele, síguele, síguele. Aguanta, pero ahí voy. ¿Dónde me quedes? Gustavo, todo el problema que tenemos, me urge a localizarte. En dos horas más me comunico contigo. Es acerca de Susan. Es información muy importante. Espero que puedas ver este mail antes de que se unitaran. ¿Qué vale? ¿Qué hacemos? Pásele, pásele. Gracias, doctor, gracias. Siéntese, señor Vega. Muchas gracias. ¿Sabía usted, señor Vega, que su señora tenía dos expedientes médicos? ¿Dos expedientes médicos? Claro, estos son. No, 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 no sabía de qué se trata. Sí, señor, mire, y según este, el tratamiento que Arángure le daban era el natural, pues de acuerdo a estos casos, ¿no? Pero, según este otro, le daban unas dosis de antipsicóticos muy fuertes. Con eso puedes volver loco a cualquiera, ¿eh? ¿Sabía usted de esto, señor? No sé, ¿me puede explicar algo sobre esto? No, doctor, lo único que le puedo explicar es que antes de venir para acá me tomé la molestia de investigar un poco su vida. ¿De qué me está usted hablando, licenciado? Ah, no, ¿sabes? ¿No? ¿Seguro? Seguro. ¿O prefieres que te recuerde tus deudas de juego, tu bancarrota, la ruina, la que has llevado a tu familia y que pronto se va a transformar en un escándalo? O mejor dicho, que puede transformarse en un escándalo si no decides que ayudarnos mutuamente. Es la mejor salida para esta molesta situación. ¿Va a ayudarnos? Ajá. Sí. Si tú no das a conocer la existencia de estos dos expedientes, yo puedo hacer mucho para resguardar tu reputación. Ya sé que sería traicionar el juramento hipocrático, pero esa es la gracia, doctor. Justamente esa. Piensa en tu familia. Doctora, ¿cómo la encuentra? ¿Mejor? Buenas noches. Por el momento está bien. Tuvimos que sedarla y estará dormida hasta mañana. Perfecto. Señorita Vega, dígame una cosa. El médico que atendía a su mamá era una persona de toda su confianza. Sí. Bueno, digamos que él se encargó de mi mamá durante todo el tiempo que estuvo en esa clínica. ¿Por qué me lo preguntan? No sé, es que hay algo muy extraño. Mandé a hacerle unos análisis de rutina, me acaban de entregar los resultados y encuentro concentraciones muy altas de sustancias un poco extrañas, digamos, que no tendrían por qué estar ahí. ¿Cómo extrañas? ¿Por qué? No entiendo. Hay rastros de fármacos que en lugar de beneficiarla pudieron agravarla todavía más. ¿Agravarla? ¿En qué sentido? Bueno, no sé, seguramente es un error, no quiero alarmarla. Señorita Vega, voy a checar nuevamente el laboratorio, hablar con el doctor Lascano y en cuanto tenga algo más concreto que decirle, yo la busco. Se lo voy a agradecer muchísimo, doctora. Con permiso. Muchísimas gracias.